Hola, mi nombre es Chantel y hoy les voy a enseñar la ropa que he comprado en Fashion Nova. Siendo una persona plus size, siempre se me ha hecho difícil encontrar algo que fuera ajustable para mi cuerpo y que fuera lindo al mismo momento. Hoy les voy a enseñar todo lo que he comprado, alrededor de 16 piezas o algo así. Si me gustó todo lo que compré, quería enseñárselo a ustedes. Voy a comenzar enseñándoles este vestido. Está súper lindo, es blanco con rojo, tiene un agujero en la espalda, también tiene un bow, el bow lo puedes ajustar como tú quieras a tu cuerpo. Queda súper lindo, se ajusta bien a la cintura, es un poco corto pero es manejable. Está súper lindo, me encantó, es un size extra large y me costó $29.99. El siguiente que les voy a mostrar es este romper, es un color súper hermoso, es en size 1X y me costó $32.99. Está súper lindo, tiene una banda elástica en la cintura, tiene los tirantes, también lo puedes apretar un poquito más, pero el único problema es que me quedó un poco apretado para hacer una X. Si lo hubiese cogido en size 2X, por la tela me quedaba un poquito mejor porque esa tela se te pega mucho a tu cuerpo, la tela es satinada y siendo un size 1X, se te notan las cosas que tú no quieres que se te noten. Pero aparte de eso, solamente con el color me quedé enamorada. Lo siguiente que les voy a enseñar es otro romper. Este es una tela súper súper fina, lo único que tiene es que es súper citrus. Tú puedes ver todo, no sé si puedes ver mi mano o mi cara alrededor. Está súper clara, es una tela buena para el verano, bien fresca. Este es un size 2X, costó $29.99, pero me queda súper grande. A los lados tiene bastante espacio, tiene bastante espacio alante, cual yo no tengo muchos senos, yo soy mucho más grande de la parte de la cintura para abajo. Si este lo hubiese cogido en una X, hubiese sido mucho mejor. Ok, lo siguiente que les voy a enseñar es otro romper. Yo sé que el verano va a ser solamente lleno de rompers. Este es corto, parecido al vestido rojo, pero este tiene un bowl alante. Y este es un size 2X y costó $29.99. Está súper cómodo, la parte de atrás tiene las bandas elásticas, así que se te añade un poco a tus cuerpos y te sientes bien cómoda en sí. Está bien lindo, me quedó súper lindo. Y este costó $29.99, size 2X. ¡Gracias! 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 Ok, lo siguiente que les voy a enseñar es un matching set. Este es la blusa, está bien linda. Lo único raro que me encontré fue que no tiene el sello de Fashion Nova. Este es el primer set que tengo que no tiene el sello original de la tienda, cual me lo encuentro súper raro. Este es la blusa y este es el pantalón. Tampoco tiene el size en el pantalón, no tiene la ropa, el precio. No estoy muy segura cuánto me costó. Yo le voy a poner el link abajo, directamente a la página, así lo pueden encontrar. Creo que me costó $29.99, no estoy bien segura, pero yo les dejo saber. Está bien bonito, lo único que está bien claro. Tú puedes ver todo. Si tú eres una persona que no le gusta que se te vea la ropa interior debajo, tienes que tener cuenta qué tipo de ropa interior estás usando, porque se te va a notar todo lo que tienes. Lo único malo que tiene la blusa es que ni es tan corta ni es tan larga. Queda justamente la cintura. Y yo tengo la mala costumbre de estar bajándome las blusas siempre. Si tú eres una de esas personas, no te recomendaría esta ropa. Pero aparte de eso está lindo. El pantalón súper cómodo. Y yo tengo la mala costumbre de estar bajándome las blusas siempre. Ahora les voy a enseñar otro matching set que es súper parecido al primero que les enseñé, pero este es un pantalón largo. Los cuadritos están un poquito más grandes y ven, a diferencia sí tiene el nombre de Fashion Nova y por lo menos tienes el size a los lados, pero este no lo tiene. Este es un poquito, no es tan claro como el pantalón corto, tiene un zipper al lado, eso es bien cómodo para subirlo. Es high waisted, te llega así sobre el ombligo, cual a muchos de nosotros nos gusta para ocultar las partes que no queremos que se vean y está súper lindo. La blusa sí es corta, es un thin top, como le dicen aquí. Es súper corta, solo que el pantalón que es hasta arriba de la cintura sí te ayuda, así no tienes mucha piel que enseñar. Este es un size 2X y costó 44.99 dólares. La parte de arriba, como siempre, a mí me queda un poquito más grande porque yo no soy muy grande de arriba, pero es acomodable, tú lo puedes acomodar, no es tan grande, no me queda tan grande, pero está súper lindo. ¡Gracias! 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 Ok, este otro romper está súper hermoso, sí me gustó mucho. Tiene una cinturilla delante, solo puedes ajustar a tu cintura como tú quieras. Lo que sí me encantó es que tiene un liner por dentro. A veces cuando tú caminas en pleno verano, las piernas te molestan un poco. Este sí está súper lindo, súper largo. Lo puedes usar con unas zapatillas altas o lo puedes usar con algo bajito. Creo que lo puedes encontrar en cualquier tienda, un poco largo. Este es en un size 2X y costó 37.99 dólares. Este es el canal de la Universidad de México. Ok, so le voy a enseñar uno de mis favoritos, cual que quede súper enamorada, pero lamentablemente no me sirvió. Esta es una falda con su blusa. Es elástica, so no se preocupe, yo sí me queda. Es un size extra large y costó 39.99 dólares. Y estaba súper, súper, súper emocionada de encontrarlo, pero lamentablemente no me quedó la falda. La blusa sí, porque es súper elástica. Lo único que no me gustó de la blusa es que la parte de los brazos está un poquito pequeña. Yo tengo los brazos bien, bien grandes y está muy ajustado. Aparte de ahí, no tiene mucha elasticidad, pero está súper linda, está súper emocionada. No sé si devolverla porque el problema de mandarla por correo, por verla que te manden el credit line, porque no te devuelven el dinero a tu cuenta. No quiero pasar sobre eso. Pensé que como vi la blusa tan elástica, con tanta elasticidad, pensé que la falda iba a ser a sí mismo, por eso la cogió un size extra large. Pero después de aquí, la falda no pasa más nada, la tela está un poco abajo. Y aunque tenga este nudo en el medio, aunque lo suelte, la tela siempre sigue teniendo la misma elasticidad. So que el nudo adelante no le hace ninguna diferencia. ¿Ven? Se lo quité y como quiera sigue siendo la misma elasticidad. So, ni intenté ponérmela más de donde me llegó. No me llegó ni a media pierna. Pero fue un bomber porque yo la quería. No sé qué haré, la regalaré o algo así. Y por último, este es otro romper. Es corto y este es un size 2X y costó $29.99. Tiene unos rojos aquí adelante, los cuales me encantó. Súper, súper lindo. No, igual que las rojos aquí de la blusa. Se nota que me gustan. Y es súper cómodo, cortito. Tiene uno detalle en la partecita de abajo, con un color más claro. Se lo puedes combinar con lo que tú quieras. Tiene unas flores al lado también. Lo puedes combinar con lo que quieras. Lo puedes dress up con zapatos altos. Si no quieres ponértelo con zapatos altos, lo puedes poner con zapatillas bajitas. Y puede estar súper cómoda. Súper fresco para el verano. La tela no es nada pesada. Está súper lindo. Me encantó. Bueno, hasta aquí nuestro primer video. Espero que les haya gustado. Si tienes cualquier pregunta acerca de las ropas que yo les enseñé, les voy a poner los enlaces en la parte de abajo, en la descripción. Así la pueden buscar por ustedes mismos si les gustaron. Si tienes cualquier pregunta, no tengan problema en comentarme abajo. Algún comentario, me escriben el video. Un poco nerviosa. Denle like, compartan y suscríbanse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!